Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no te volví a ver Pareces amacolita cortada en la amanecer Siempre me he venido directos Me niegas la luz del día Se me hace canto esperanza Le paso lo que es la mía Por andar en la valencia Perdió un amor Por andar en la valencia Perdió un amor Que tenía Estrellita de Vicente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Pues desde antes retirada Que llegó el que andaba ausente Y ese no Por siente nada Y ese no No Pero no 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 No